Hoy nos encontramos aquí armando todas estas cajas navideñas para enviárselas a 551 instituciones donde se alojan a niños, niñas y adolescentes que carecen de todo tipo de cuidados parentales para que puedan vivir esta Navidad de una forma diferente. Ojalá que desde nuestro corazón este granito de arena llegue a cada uno de ellos en todo el territorio de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.